Estamos iniciando el último incentivo tributario del gobierno municipal que consiste en beneficio para los pagos dispuestos tanto de inmuebles, actividades económicas y vehículos. Son el 100% de multas e intereses para todas las gestiones del 2022 para atrás. Luego tenemos el 50% de descuento en los impuestos de inmuebles, vehículos y actividades económicas desde el 2015 para atrás y del 2016 hasta el 2022 tenemos el 20% de descuento en los tributos de inmuebles, vehículos y actividades económicas. Adicionalmente a esto, que es algo que no se había dado en las anteriores campañas, tenemos incentivos a los descuentos, a las transferencias de los pagos del IMT, los impuestos municipales de transferencia, con el 100% de multas e intereses y desde el 1995 al 2015 el 50% del tributo. Entonces estamos en una campaña amplia, los beneficios son grandes y necesitamos que la gente se apersone, se tome estos beneficios, los ocupe, se beneficien de ellos y puedan arreglar todas las situaciones que tengan pendientes con el gobierno municipal. Las personas pueden ir directamente a la página, tanto de RUA como del DAT.bo, ahí pueden generar toda la información de la deuda que tienen actualmente. Ahora, es importante recalcar que estos beneficios ya están cargados en el sistema. No necesitan venir, no necesitan llamar por teléfono directamente. Pueden acceder a su liquidación, a su proforma, donde ya va a estar el descuento, pueden ir a su banco de confianza, pueden hacer los pagos allí o inclusive pueden generar mediante un QR a través de las páginas y del RUA y realizar el pago de su tributo y tienen su respaldo de manera digital sin salir de su casa, de su computadora o de sus teléfonos móviles. Aprovechen estos beneficios. Es un beneficio que nos ha solicitado nuestro alcalde Johnny Fernández para toda la gente que pueda aprovechar hasta el 17 de diciembre que vamos a estar tanto aquí en las oficinas como en los números de teléfono que hay para consultas y reclamos o denuncias y también a través de las páginas web.